¡Continuamos en las mañanitas! Y como siempre, le traemos excelentes recomendaciones, manualidades para que haga en familia. Es un gusto para mí presentar a Elisa. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Muy buenas mañanitas. Vamos a aprender, y esto es novedoso, me encanta cuando me dijeron que yo también voy a aprender, a hacer carteras. Por favor, mire usted, bolsitos de fiesta. Esto, como usted puede ver, así no lo parezca, esto es un porta-cd. Y cuando usted ya no necesita eso, simplemente vacía todo y le hace una decoración. Cuando nos vamos a una fiesta, necesitamos una carterita de sobre que se llama, mire esto tan elegante. Esto lo hacemos con estuches de gafas. Hoy lo vamos a hacer, Elisa, voy a aprender de ti. Gracias por traernos esas novedades. ¿Por dónde empezamos? Hola, mucho gusto. Vengo de parte del taller de arte bambú. Estamos ubicados en Tumbaco. Y nos dedicamos a dar clases de pintura, manualidades, dibujo. Entonces, ya saben, si ustedes quieren aprender alguna artesanía, pueden entrar al taller de arte bambú. Qué bueno, y tenemos, de hecho, los contactos ahí en pantalla. Acá tenemos una estucha, mira. Sí. Común y corriente, de gafas. ¿Cómo lo vamos a adornar para que se convierta en una cartera de sobre para una noche elegante? Primero necesitamos silicona. Perfecto. ¿Tú me vas a ayudar? Correcto. Vamos a llenarle todo el estuche de silicona. Muy bien. Por la parte de arriba. Muy bien. ¿No importa que tenga contacto con la piel, con los dedos? No. Perfecto. Esto lo tenemos en casa. Y también por los lados. Ah, por los lados. Muy bien. Y sobre todo es un material económico que ustedes lo pueden conseguir muy fácilmente. Perfecto. Si no hay esponjita o si no hay pincel, pues no importa. Lo pueden hacer con los dedos, ¿cierto? Sí, con los dedos. Muy bien. A ver, yo creo que esto es bien económico, si no me equivoco, Elisa. ¿O cuánto nos cuesta? Máximo tres dólares. Pero uno lo puede conseguir en la casa a materiales reutilizados. O sea, que puede ser un valor cero. Cero puede ser. Me encanta y están preciosas. Siempre necesitamos una carterita de sobre. Perfecto. Ya está. Ahora vamos a cubrir con esta tela. Puede ser la tela a su elección. Yo elegí esta. Perfecto. Eso es un retazo de tela que puedo tener en casa, ¿no? Sí. Lo cubrimos bien. Ahí aprendo de ti. Perfecto. Por todos los lados. Voy a coger este papelito para limpiarme. Ahí podemos meter las llaves, podemos meter dinero, porque ya sabemos que las carteras de sobre para un determinado evento no pueden ser muy grandes, ¿no? Como su nombre indica de sobre. Y mientras esperamos un ratito a que se seque, vamos a hacer un pequeño adorno para la cartera. Perfecto. Entonces, lo que necesitamos es aguja. Sí. Mullos a su elección y tijera. Mullos son esas pepitas, ¿no? Sí, esas pepitas. Como para identificar. Los colores que ustedes quieran. Entonces, aquí ya tengo uno listo, pero como mi cartera es dorada, voy a utilizar mullos dorados. Entonces, simplemente un hilo y los mullitos que usted quiera. Y los mullitos que uno queramos. Como para la decoración. Sí. Entonces, por la parte de abajo, la parte inferior, vamos a despegar un poco y vamos a pegarle aquí, si me puedes ayudar. Claro. Ya. A ver, tenle tú ahí. Eso. Perfecto. ¿Y esto viene a ser de donde le cogemos? Esto va a ir en la parte de afuera. O sea, como esto, mejor dicho. Sí. Mira, para cogerle de ahí, ¿no? Sí. Muy bien. Perfecto. Qué linda que está esta. Aquí le puedes poner un poquito de goma. Claro que sí. De hecho, siempre nos complicamos de cómo llevar nuestras cositas que no son muchas cuando tenemos algún evento. Y son muy costosas estas carteras de sobre, ¿no? Sí. Así que esta es una rápida opción y, sobre todo, no nos cuesta nada. ¿Quién no tiene también un estuche de gafas, un retazo de tela? Me parece precioso. Aparte, ¿qué sabe lo novedoso? De pronto tengo el vestido y ahora, ¿con qué cartera? Pues, la voy a adecuar, la cartera de sobre, elegante, para mi vestido, para la fiesta del 31. Perfecto. Ahora, con la tijera, vamos a cortar los sobrantes. Ok, perfecto. El exceso. Te copio, como dice Felipito. Hasta ahorita te... Esto está muy fácil, la verdad. Muy bien. Estamos cortando el exceso. Esto es una opción económica. De hecho, no le cuesta nada. Si usted gusta, no tiene que comprar nada, que en casa tenemos estas cosas. Y va a lucir preciosa. Aquí falta un poquito. Eso. Muy bien. Listo. Bueno, ya está casi listo. Casi. Ahora falta la decoración. Por eso podemos utilizar cinta de colores, lentejuelas. ¿Como para el borde? Como para el borde. ¿Cuál me recomiendas? ¿Lentejuelas o...? Lentejuelas. Porque se supone que es elegante. Vamos a recibir el año y queremos estar guapetonas. Entonces, podemos poner al... ¿Donde tú quieras? ¿Dónde tú quieras? ¿Dónde tú gustes? Estamos aprendiendo. De hecho, eso es lo lindo, ¿no? Que puedes dejar tu creatividad, como dicen por ahí, a la imaginación y puedes aprender bastante. Hoy estoy aprendiendo de Elisa. Usted aprende de Elisa, de las mañanitas. ¿Y sabe qué nos encantaría? Que roba las mananitas. Entonces, si usted intenta todo esto en casa, que estoy segura que sí, nos mande la foto y nos diga, vea, me quedo así, la recomendación, o utilice esta carterita para el 31. Nos encantaría que usted, por favor, nos dé esas recomendaciones, también esas experiencias con lo que aquí aprende. Ya, ahora sí, con la silicona vamos a empezar a ponerlo. Lo que tengo. Para que la cámara vea. Y nuestras televidentes, amas de casa, aprendan. ¿Sabe qué también es un regalo muy bonito? ¿Me parece un regalo muy lindo? Sí, hermoso. Cumpleaños. Barato. Barato. De hecho, no cuesta nada. Hay personas que sí tienen todo este tipo de cosas en casa. Y lo puedes hacer con tu familia. Imagínate, yo con mi hija, con María Paz, puedo hacer esto y ella divina. Le encanta hacer este tipo de cosas. O sea, mi amor, sí puede ir buscando en el cajón de su mamá. Ahí tengo un estuche de gafas, ya me la imagino que está yendo a mi cuarto. Para hacer esto en familia, me parece precioso. Y le cortamos. Y se me ocurre también estampados de niños, y las niñas también pueden tener sus carteritas, ¿no, Elisa? Claro, todo depende de la imaginación de las personas. Me parece perfecto, me parece bellísimo. Y cortamos aquí también, si quedan sobrantes, los cortamos por aquí. Muy bien, qué lindo, mire, quedó nuestra carterita. Bueno, aquí un poco hay que... Claro, afinarle aquí. Afinarle aquí. A ver, yo te tengo para que tú le cortes. Me parece precioso. Muchísimas gracias, Elisa. Hoy aprendimos a hacer carteritas. Quedaron preciosas. Y usted también, si tiene de pronto alguna tela que tenga estampado para niñas, pues queda fenomenal y bellísimo. Muchísimas gracias, Elisa. Hemos aprendido. Bueno, así quedaría el resultado. Besito, besito. Miren, el resultado, este también me encanta, con los portacilis me parece súper novedoso. Y ustedes ya saben que esto lo vamos a realizar en el curso de taller de arte, que vamos a iniciar en enero, el 14 de enero, sábado. Muchísimas gracias, ya saben. Hasta hay portacilis un poquito más grandes o algo porque dirán, ahí no me cabe nada. Bueno, la imaginación es toda suya. Nos vamos a Guayaquil. Gracias.